¿Tú piensa lo que es? O sea, yo siempre lo pensaba en plan, cuando tenía mazo haters y me ponían mazo cosas, pensaba, esto es literalmente como escuchar una conversación en un bar que yo no tendría que escuchar. O sea, pero a ti te están viendo... Joder, yo tuve un huevo de cosas que... ¿Qué has hecho, María? Movidas de OT... María, ¿qué le has hecho a Maya? ¿Qué le has hecho a Maya? Ojalá nada, o sea, no era por eso. Es verdad que el problema es que se nos olvida mucho que entra la ecuación niños. Cuando entra la ecuación niños... Yo es que no estoy tan de acuerdo, tío. Yo creo que hay peña mayor... Sí, que es peor que muchos niños. Claro. A ver, la verdad que sí. Y los niños y niñas de ahora, pues algunos no, ¿no? Pero al menos manejan unos conceptos que igual una persona un poco más mayor... Imagínate que la vida lleva dándote collejas 20 años. Estás peor. Imagínate cómo estás. Ya, pero... Imagínate cómo estás ya, sí. Son como plasmar conversaciones que tú nunca tendrías que haber oído. Y de repente las estás oyendo y son sobre ti. Pero, tío, la gente habla así. Si lo entiendo, sí. O sea... Los niños son muy escandalosos en las redes, tío. O sea, son muy espames. A mí porque dentro del esfuerzo que he puesto en la vida me ha ido relativamente bien. Pero yo, o sea, estoy a dos decisiones de ser una persona muy resentida cuando haces internet. En plan, yo ahora mismo no puedo ser la persona porque me ha ido más o menos bien. Pero si no hubiese... Yo ahora sería una persona muy, muy, muy resentida con la vida cuando haces internet. Y me convertiría en la clase de personas que no queréis leer. ¿Sabes lo que te digo? En vuestra tele. Pues sí. Que estoy en otro lado del espectro, pero... O sea, lo entiendo, lo entiendo. No me sientas guay, pero lo entiendo. Yo sí, yo. María, habla de tu experiencia en OT. Porque eso... De repente. Oiga, he sido... No he venido a la cabeza ahora. Ok, diario. Pues puedo contar literalmente lo que queráis. Es un episodio fascinante de la vida. Es que no entendéis. Tú llegas el año en el que vuelves. No, el siguiente, el siguiente. O sea, yo no estuve con Amaya. Estuve en el siguiente. Ah, bueno, que estás... Pero ya de esta nueva parte. Sí, sí, sí. Joder, con loco sí. O sea, tenía en plan 10 años. No, estuve con... Bisbaldo. Nos ha quedado Carrasco. Estuve con Chenoa. Que había una niña al lado de... Era yo. Era yo. De rosa. Tuve buena acogida. De rosa. Tenía una niña aquí subida en una actuación. ¿De puertas hacia adentro cómo es? Porque... O sea, no te lo tomo personal, pero yo creo que para llegar a concursar o por fin, no fue un grado de sociopatía tienes que tener un poquito. Te han pasado cosas, ¿no? Sí. A ver, es que yo creo que a todo el mundo nos pasa lo mismo, tío. Cuando entré yo se presentaron 16.000 personas al castillo. Entonces, como que yo lo hablaba con la peña en plan... O sea, nunca piensas que vas a entrar. Hay 16.000 personas. Entonces, como que vas un poco... No sé, yo al menos no lo reflexioné como duramente de... Sí, lo tienes como una carta, pero... ¿Qué pasa? Tío, 16.000. O sea, aquí en este negocio tengo que pensar voy a entrar. Me cogen, ¿sabes? ¿Tú no crees también que es carisma? Porque, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, hombre, yo creo... O sea, miran todo, evidentemente, y hacen un casting que está muy bien. Los que he conocido... Los que he conocido de OT, o sea, he conocido a Roy, a Maya, a ti, a... Muchísimos. Unos cuantos. Y todos tenéis una carisma de la leche, ¿sabes? A ver, sí, o sea, yo creo que hacen un buen casting y evidentemente cantas y tal y aportas algo musicalmente, pero lógicamente nadie va a ver un programa, ¿sabes? Entonces, bueno, tienes que tener eso. En el que no hablase a alguien, ¿no? Como yo. ¡Haja de puta, tampoco! Nadie va a ver a Fran en otro. Para la siguiente, para la siguiente, sí. Te echaría en la primera unidad, ¿este chico en esa esquina? No. ¿Volverías a repetir OT? Sí, al 100%. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste dentro? Dos meses y medio. Pero es loco, es en plan un experimento social, rollo, no tienes acceso en internet ni a nada. Te estoy imaginando la situación. El pobre Frank. Cierro los ojos y digo, vale, ok. Siguiente. Corre ya más frente, siguiente. Ya está. Ya está. Has dicho hola, buenos días. Te has pegado el tema de Kruger y ya no has dicho nada más. Voy a contar un tema de esto para que si no llegamos a ver. Yo de verdad no creo que solo te cojan por cantar bien. No, o sea, pero a ver, te recuerdo conmigo que a día de hoy, en plan, tener talento musical es el 5% de triunfar en la música como mucho. O sea, tener, en plan, ya sea canto o producción, no es ni el 5% de llegar a hacer un hombre a la música. O sea, hacer música a día de hoy es todo lo que no es música. Todo lo que no es música es vivir de la música. Este dice que no, pero es que las cuatro veces que ha hablado, el tío da el puto clavo. O sea, tampoco te quites aquí en la historia. Es que vamos, es que es así. Calidad y no cantidad. Claro, claro. Esa es. Nosotros ya los cuatro años y mira. Es interesante que nosotros que decimos cualquier puta mierda. Sí, pero bueno, nosotros vamos a cantidad. Nosotros hacemos otro papel. Hay que haber, tiene que haber de todo. Mira, mira, el chat te está tirando flores, tío. Claro. Es el mejor. Pero, ¿qué factores, por cerrar ya con este arquito de present triunfo, ¿qué factores tienen en cuenta? Música, obviamente. Eh, domótica. Domótica es muy importante. No, la parte musical. Sí, claro. Cierto charm, cierto carisma. Cierta, cierta, cierta craziness. cierta, 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 Eso está. Pues se me tira la mailla. Pero me miras como si yo te iré al casting. Claro, tú quieres ser directora del casting. yo quiero elegir a la peña. Eso es bueno, la verdad. Eso es el mejor. Bueno, ¿y tú cómo elegirías a alguien? Hombre, yo creo que, o sea, tú ves a la persona, si tú, o sea, tú debes saber el casting cualquiera, nos ponemos ahora un vídeo y dices, esa persona tiene que entrar, esa no, o sea, es algo que lo sabes. Entre 16.000. Igual la 500, la 5000, se te vuelan. Eso es lo difícil. No ves los ojos a los 100 primeros que a los 5000 últimos. Y eso es lo difícil, y evidentemente a muchísima gente le dicen que no, y tendría, y podría haber estado, lógicamente, pero si es que el casting es una puta locura. O sea, yo me acuerdo que entré y fui con Pablo, eran las 8 de la mañana y me dijo, oye, nos vamos, ¿no? En plan, la cola. O sea, había, creo que 6.000 personas en la universidad universitaria. O sea, qué locura. Y te escuché cantar 30 segundos, Pablo me dijo, rollo nos vamos. ¿Qué cantaste? Yo fui a las 8 de la mañana. ¿Pero ya está? ¿A qué hora pudiste? A las 3 canté. Qué locura. Y alrededor mío, tú todo el rato, peña con ukeleles heavy. Todo el mundo con ukeleles mentiriculos a lo Imagino the Pip y Pablo y yo a lo llama. Y yo, mi amor, luego pillamos un McDonald's, te lo juro, luego te lo juro que yo esto te lo compenso. Un besito a Pablo. Un beso a Pablo, que venga, por favor.